Pues amigos, vamos a continuar, porque en toda esta patulea que estamos viviendo, pues de nuevo sale Tezanos. Por cierto, Tezanos, que tendría que responder ante un juzgado por presunto delito de prevaricación, por utilizar fondos públicos, como es el CIS, para intereses particulares como son los del Partido Socialista del Español. Por cierto, hoy las encuestas son de chiste, o sea, en medio del mayor caso de corrupción, en medio de que el Partido Socialista está, bueno, está directamente acorralado por norte, sur, este y oeste, y ahora dice que es que prácticamente están a la par. Claro, si están preparando el pucherazo, amigos, tiene que salir siempre una encuesta porque es base. Si es que es de manual de pucherazos, las encuestas de Tezanos es de manual de puchero. Dice la siguiente noticia, Feijóo ironiza con la subida del Partido Socialista Obrero Español en el CIS. Dice, cuando más caso colo, más suben en las encuestas. Y es que es verdad, amigos, estamos hablando que cuando más corrupción en el PSOE, parece ser que suben más en las encuestas, ha asegurado Feijóo, que ha felicitado irónicamente a los socialistas por el resultado de estas encuestas, que mantienen al PP en cabeza con una estimación de voto, atención, del 33,5%, pero es que el Partido Socialista se recupera y sube hasta el 32,5%, dejando la diferencia reducida a un solo punto frente a los 2,7% del mes anterior. O sea, sí, que sale como Begoña Gómez intervenía en los contratos. Bego la conseguidora, que sale como el gurú de Begoña Gómez, el señor Barrabés, cuando llegan al Partido Socialista al poder, pasa de factura a 57.000 euros a 20 millones. Que sale, que este es el gurú que le monta el máster a la Begoñita. Que sale, que Begoñita le coge y le paga, bueno, le paga, le da esa carta de recomendación, que esa carta de recomendación es fundamental para que un contrato, un procedimiento de contratos del Estado, ojo, que son un 60% objetivo, 40% subjetivo, ¿dónde se ha visto? O sea, es que eso hace que los contratos se den a dedo. Si el 60% son datos subjetivos y el 40% es subjetivo, el contrato se da a dedo. Que me pongan un 10% para la puntuación del contrato, pero bueno, ahí está Barrabés consiguiendo todos los contratos gracias a Begoña. Begoña que se reúne con el Europa. Begoña que es el contacto de Aldama, ojo, el comisionista de la trama Coldo. Begoña se reúne para el rescate del CEO de Air Europa, supuestamente se reúne para no cometer ningún error jurídico. Y luego le dan un rescate a los de Air Europa que estaban arruinados de 600 millones. Y me viene ahora este, el Tezanos, que es que encima va a sacar más votos el Partido Socialista. Hombre, claro, claro que va a sacar más votos. Si hace lo mismo que en el 23J, es que da lo mismo. O sea, o la derecha gana por 20 escaños de diferencia o nunca va a gobernar la derecha.